Muy buenas a todas, yo soy Jorge, ya me voy a dejar un juego de videos. Vamos a jugar otra vez. Roblox, como ven, otra vez está mi personaje en blanco. ¿Puedo ver? No estoy. No creo que pasa. No creo que se pasa si escribe. No creo que se pasa, siempre, cuando vamos a jugar. Esto es algo que hacemos muy imposible, porque voy a hacer un K-Bank. A ver, tengo personas. A ver, tengo personas. Y acá, no, no. Pero como no tengo robots, pues vamos a hacerlo con el track de Bukkungi. ¡Woohoo! Otra vez, otra vez como. Bienvenidos a Roblox Gaming. Lo malo es que está el que los revive. Hay un prank que revive. No, 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 no. Ahí está. Cara de hombre. Vamos a jugar. No. No me gusta. Oye, dijimos. Pasamos de ser policías. A ver. Nosotros de ser policías. Robamos casas. Ok, vamos a hacer. Robo. Vamos a hacer. Sí, 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 sí. Esa idea me gustó. Oye, sí, sí. Oye, sí, sí. Tengo un montón de cosas divertidos. Mundo de Scho y깝bas. Oye, sí, sí. Oya. Oye. Oye. Qué manita. Pero como hicimos tan oscías Ok, vamos a coger Shari Shari Tenemos Y estas cosas Mentón, mentón Mentón Espera Cuando hace matadero Mata varios Llegó Policía ¿Tú quieres seguirme? ¿Tú quieres dormir? ¿Tú quieres dormir? ¿Para sí me dejó media hora? Voy por la... ¿Tú quieres dormir? ¿Tú quieres dormir conmigo? ¿Tú quieres dormir con papi? ¿Por qué no estás grabando videos, papi? Ahorita no, mi amor ¿Tú quieres dormir conmigo?